Si algún día me vas a querer, quiéreme ahora que estoy vivo Después de muerto ya para qué, después de muerto ya no estoy contigo Después de muerto ya para qué, después de muerto ya no estoy contigo Si algo me tienes que decir, dímelo ahora que estoy vivo Quizá mañana yo ya no esté, mi corazón ya no dé un latido Quizá mañana yo ya no esté, mi corazón ya no dé un latido Si un día una flor me vas a regalar, no siempre esperes que haya un motivo La vida es corta y hay que aprovechar cada minuto que yo esté contigo La vida es corta y hay que aprovechar cada momento que tú estés conmigo Si algún día me vas a querer, quiéreme ahora que estoy vivo Después de muerto ya para qué, después de muerto ya no estoy contigo Después de muerto ya para qué, después de muerto ya no estoy contigo Si algo me tienes que decir, dímelo ahora que estoy vivo Quizá mañana yo ya no esté, mi corazón ya no dé un latido Quizá mañana yo ya no esté, mi corazón ya no dé un latido Pronto el viaje debemos emprender Viaje en quien nunca hemos de volver Mi corazón contigo quiere estar Para expresar lo que por ti has sentido Y si me toca puedo partir ya Feliz de haber contigo compartido Y si me toca puedo partir ya Feliz de haber contigo compartido